Mira tú qué pedazo de vistas al Empire State Building Motherfucker Bueno, aquí me he hecho un poco de autoenfoque, espérate ¿Qué cuáles son los planos? Porque el vídeo de hoy va a ser vídeo triple Vamos a estar primero aquí, en el Top of the Rock Luego nos iremos a Times Square Mira tú qué pedazo de luces, chaval Y al final acabaremos en Broadway O sea que nos espera un vídeo largo con muchas luces lleno de emociones Y que además, no es que haya empezado muy bien Jejeje I can make it anywhere, that's what they say See my face in the lights, on my name, on my keys, found down on Broadway Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams Baby, I'm from New York Concrete jungle where dreams are made of There's nothing you can't do Now you're in New York These streets will make you feel brand new Big lights will inspire you Here is the New York, New York, New York Aquí tenemos a Horacio que está saliendo justamente por la puerta del Empire State Y nos han pegado la primera en la frente Horacio, pa' una vez que hacemos las cosas legales Y no nos escondemos ni las cámaras Ni los micros, ni el dron Y no nos dejan subir al fucking entire Empire State Building El Empire State Building Mira, ya llevamos dos malas experiencias con esto Primera mala experiencia Nos dijisteis en comentarios Queremos que vengáis aquí y corráis para arriba la que se puede correr todo y tal Que son no sé cuántas escaleras Putada, las escaleras solo están abiertas cuando hay esa carrera Con lo cual, vídeo que no podemos hacer Y ahora íbamos al top of the Empire State Y tampoco se puede entrar Entonces, recomendación Si queréis ir a grabar ahí Guardaros las cámaras dentro Y si lleváis micro, metedlo dentro Porque nos han dicho No microphone allowed, no cameras allowed Me duele, me duele el cuello de estar mirando para arriba Pues mira que tú eres alto Imagínate yo que he mido metro 20 Me cago en todas sus muelas Bueno, señores A los grandes problemas, grandes soluciones Porque se nos ha ocurrido que si no podemos en el Empire Ya no nos interesa Y nos vamos al Rockefeller Center Al top of the Rock Que también es horrible Y nos ha ocurrido que si no podemos en la calle Y nos ha ocurrido que si no podemos en la calle Now you're in New York That's right That's right These streets will make you feel brand new Big lights will inspire you Here it was New York New York New York Mira, ahí al fondo Está el Empire State Building Y aquí estamos nosotros En el top of the rocks Aunque todavía podemos subir Un par de plantas más Oye, cabillazo Cuéntamelo del vértigo Mira, ahora ya se me ha pasado un poco, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahora me puedo acercar bien Pero cuando hemos llegado aquí Es que no podía andar Pero es que lo curioso Es que me dice el tío Digo, hostia, ¿sabes cuándo tengo vértigo? Y digo, ¿cuándo? Y dice Es que mira, es que me doy para arriba Y me entra cabello Pero no es coña O sea Sí, tío, o sea Pero para arriba Si arriba solo hay cielo, tío Para abajo no tengo problema Pero para arriba, tío Pues lo tuyo es como un vértigo disléxico Mira, mira, chaval Cómo se ve desde aquí El Empire State Aquí anda DJ Cabillazo Sacando unos planos guapos, guapos, guapos Mira, mira, mira Es que me cago en todas sus muelas, chaval Parece la Barceloneta Lo mismo Pues venga, visto Nos ha costado 30 pavos por persona Pero para ver las vistas Ya merecía la pena Y ahora Nos vamos para abajo Toma pedazo de bajadita Que nos estamos marcando aquí Espera, espera Mira, mira, mira Hostia, chaval Esto ni en Star Trek Ni en Star Trek Venga 43 Madre mía Uy, pa Hostia, esto es en Mira, estamos en 35 por el puro temenco Venga Y ahora Uy, uy, uy ¿Cómo lo llevas? ¿Bien o qué? ¿Tienes vértigo? Ahora ya no Ahora no tiene vértigo el tío Venga Esto tarda 40 Y nos han dicho antes 40 o 35 segundos En llegar abajo Ahora Siguiente parada Nos vamos A Times Square Aquí anda Horacio paseando un poquito por aquí Otra vez Horacio paseando por aquí Y esto de aquí es Times Square Un sitio donde no sé muy bien lo que se viene a hacer Pero donde hay luces Muchas Muchas luces Hostia, chaval Aquí hay más luces que Lloret de Mar, tío Esto es Y pa' que esto es la polla La feña aquí Pudiéndole fotos a la guardia montada Cualquier musical que estés buscando Tú te vienes a Broadway Y lo encuentras Aquí tenemos, por ejemplo A Meli Aquí tienen el musical de una historia del Bronx Y venga, otro musical Y la fábrica de chocolate Y lo más flipante de todo es que aquí hay también la iglesia de la cienciología A ver si por aquí nos sale Tom Cruise Toma ya El fantasma de la ópera Y este de aquí Que la verdad No sé cuál es Hostia, chaval Con esto sí que me han matado Bueno, señores Yo creo que por hoy es suficiente Hoy, entre lo pateado y lo corrido 30 kilómetros hemos hecho seguro Sí, tranquilamente Así que Mira que hemos pateado He hecho bici Longboard De todo Metro Pero hoy Un táxi Taxi Pa' casa Y mañana más No sé si mejor o no Pero más Oye Yo me duermo ya, eh Yo me duermo ya, eh No sé si mejor o nada No sé Mi io Quiero No No Me Sao Mi